Voy, pulsando mis trompetos, venga a mirar tu sueño, quisiera ser tu dueño, mi perro como a la flor. Con un sutil aroma, las más hermosas flores, hoy vengo a la noche, hunda tu ventana, pistolas meraviosas, yo canto en tu alabanza, mensaje de esperanza que te recomienda. Ya vamos, ya ando al día, a ver, porque esta aurora, y en esta grata hora, te tengo que alejar. Que voy por los caminos, a buscar un consuelo, para mi pobre vida, que estoy viendo mi vida. Que voy por los caminos, a buscar un consuelo, para mi pobre vida, que estoy viendo mi vida. Que voy por los caminos, a buscar un consuelo. ¡Adiós, vamos! ¡Adiós, vamos! ¡Adiós, vamos! ¡Adiós, vamos! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!